Asechandote, ya gay maqui, clase aparte Entre tantas y tantas, ya yo no se ni cuantas Preciosas piel canela, chiquitita morena Entre tantas y tantas, ya yo no se ni cuantas Preciosa piel canela, evidente Llevo tanto tiempo acechandote, acechandote Llevo tanto tiempo buscandote, buscandote Llevo tanto tiempo acechandote, acechandote Llevo tanto tiempo buscandote, buscandote Acechándote viendo cómo estás soltándote, de lejito calladito mirándote, tengo sueños contigo perreándote y termino en el piso besándote, llevo un par de semanas estudiándote, lo mío me relajito, espérate, si quieres entra a mi casa y quédate, que llevo tiempo solito esperándote. Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote, llevo tanto tiempo buscándote, buscándote. Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote, llevo tanto tiempo buscándote, buscándote. Estaba esperando hace tiempo que te acerques a mi, y ahora tú ya te conseguí, no te voy a soltar mami ya te agarré, tú eres tu amigo, yo soy pa' ti, tú eres mi chica dulce y lo sabes quién, yo soy pa' aquí tu chuga el daddy, te deseo hace mucho baby, y ahora estamos tú y yo juntos aquí. Llevo mucho tiempo buscando, y yo iba a hacerte soñando, tú y yo bailando pegados, ya te tengo aquí. Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote. Llevo tanto tiempo buscándote, entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas, preciosas piel canela, chiquitita morena. Entre tantas y tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas, preciosas piel canela, chiquitita morena. ¡Gracias! ¡Gracias!